Hola chicos, aquí me tenéis otra vez tirada por los suelos. Hola Elliot, hola Martina, hola Hugo, hola Celia, hola Edu, hola Mauro, buenos días Manu, buenos días Emma, buenos días Irene, buenos días Sofía López, buenos días Gabriel, buenos días Marta, buenos días Eidan, buenos días María, buenos días Otto, buenos días Ofía Torrente, Valentina, buenos días, buenos días Gonzalo y buenos días Kevin. Mirad, hoy vamos a repasar estas formas geométricas que son muy fáciles, cuadrado y círculo, pero las vamos a usar para hacer una serie, ¿vale? Tenemos que estar muy atentos porque es una serie en la que hay que fijarse en el tamaño y en el color. Vamos a hacer esta de cuadraditos, mirad que cuadraditos tengo aquí. Tengo cuadrado azul grande, cuadrado rojo grande y cuadrado amarillo pequeñito. Atengo, es que empezamos. Cuadrado azul grande, al ladito vamos a poner cuadrado amarillo pequeño. Y este al lado, cuadrado rojo grande. ¿Lo veis bien? Venga, pues ahora pensar. ¿Cuál viene después? Azul grande, amarillo pequeño, rojo grande. Muy bien, cuadrado azul grande. Después, cuadrado amarillo pequeño. ¿Cuál viene después? Muy bien, cuadrado azul grande. ¿Qué me despisto? Cuadrado azul grande, menos mal que estáis vosotros para avisar. Después, cuadrado amarillo pequeño. Y el último, cuadrado rojo grande. ¡Fenomenal! Vamos a hacer una más facilita ahora. Atención, solo de color. Tengo círculos aquí, rojos y amarillos. Vamos a empezar. Círculo amarillo. Muy bien. Y ahora, círculo rojo. Fenomenal. Círculo amarillo. Muy bien. Círculo rojo. Genial. Círculo amarillo. Muy bien. Pues saliendo a hacer todo esto, las fichas de hoy van a resultar súper sencillitas. Os las voy a explicar ahora, pero primero vamos a escuchar una canción de las formas geométricas. Estas formas son círculos. Círculo. 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 Estas formas son triángulos. Cuadrado. 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 Estas formas son rectángulos. 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 Estas formas son rombos. Rombo. 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 Estas formas son estrellas. Estrella. 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 Estas formas son corazones. Corazones. Corazón. 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 Estas formas son cruces. Cruz. 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 Estas formas son lunas. Luna. 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 Repasemos. Círculo. Triángulo. Cuadrado. Rectángulo. Encuentro. Estrella. Corazón. Cádrico. Cruz. Luna. Hola chicos, ya es martes. Espero que las cositas de ayer y vuestros ejercicios de motricidad con los macarrones os saliesen fenomenal. Vamos a empezar con mates y nos vamos al calendario. Y en el calendario marcamos el día de hoy, que es martes día 28. Y ya sabéis, arrastramos el tiempo que hace. Muy bien, y ahora vamos a irnos a ver las fichitas. Os las voy a explicar hoy aquí directamente. Que las dos que tenemos, las tenemos en los cuadernos. Nos vamos a cuadernos y en el cuaderno número 1, la ficha 23. Tenemos que hacer, es muy sencillita de hacer series. ¿Qué hemos estado haciendo antes en el ratito de asamblea? Pues ahora vosotros aquí, igual, tenéis que dibujar la forma que corresponde para seguir la serie. Aquí tenemos un triángulo grande, un triángulo verde más chiquitito y un triángulo rojo chiquitito. Pues seguimos. Triángulo grande rojo, triángulo verde pequeño, triángulo rojo pequeño. Y así hasta que terminemos la línea. Y con estas de abajo, igual, cuadrado azul pequeñito, cuadrado azul grande, cuadrado pequeñito. Este es un color así como naranja. Pues venga, vosotros seguís para completar la serie. Esta y esta. Muy bien, y luego nos tenemos que ir al cuaderno número 2. Y en el cuaderno número 2 es la ficha número 7. Tenemos que unir los calcetines que son iguales. Hacemos una rayita y vamos uniendo. Pues este es igual que este. Los unimos. Este igual que este. Unimos, ¿vale? Para hacer las parejas de calcetines. Todos los calcetines unidos de dos en dos. Y ya para terminar nos podemos ir a las actividades interactivas que las tenemos aquí. Y hoy vamos a hacer la actividad de lógica número 4. Para también trabajar las series. Tenemos que rellenar esta serie con los distintos botes que hay aquí. Aquí hay un botón grande lleno de cookies. Aquí uno al ladito que está vacío. Y uno más chiquitín también lleno de galletitas. Pues venga, ahora toca el grande lleno. El grande vacío. Y por último, el pequeñito lleno. Venga, pues ese es todo el trabajo de hoy. Que os salga muy bien, disfrutadlo y aprended mucho. Hasta mañana, chicos.